Violenta y mortal explosión del Stromboli. Un turista ha fallecido y otro ha resultado herido, víctimas de las erupciones del volcán italiano registradas este miércoles. Las explosiones, en las que arrojó rocas y ceniza, se produjeron a media tarde y provocaron escenas de pánico entre quienes visitan estos días la isla localizada junto a Sicilia en la que se alza el Stromboli. El volcán, uno de los pocos que se mantiene en actividad, tiene una altura de 927 metros, pero se calcula que cuenta con unos 3.000 metros de cono sumergidos en el mar Tirreno. En la memoria de quienes viven en la isla, permanece aún la erupción del 30 de diciembre de 2002, que provocó un pequeño tsunami que arrasó varias de las localidades isleñas.